Es buscado activamente por la Policía Nacional un hombre acusado de la muerte a tiros de Miguel Ángel Ferrera en punto de drogas ubicado en el municipio de Las Cuáranas. El llamado fue hecho por la vocera del Comando Noreste, Xiomara Arias. Si la policía les hace un llamado a José Miguel García, quien está siendo activamente buscado por el hecho de este tener una orden de arresto en su contra, donde se le acusa de haber matado a Miguel Ángel Ferrera, un hecho ocurrido en el municipio de Las Cuáranas. Una vez más les exhortamos a José Miguel García que se entregue, ya que la policía está tras su búsqueda y sabemos que anda fuertemente armado. Reitera, debe entregarse para responder por los hechos que le imputan. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!